Que bonito mi amor todo tu ser, si tu ser Que bonito, que bonito Que bonito sería poder volar de tu lado Con el negro a cantar, como siempre, no sigamos los dos Que el cuerpo no para de notar, que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará Que bonito cuando agradezco, ay, tu guitarra entre mis manos Que bonito poder sentirte así, junto a mí Que bonito mi amor todo tu ser, si tu ser